Hola, yo soy Ron. Yo soy Jake. Yo soy el pinche vejete. Yo soy Cristian. Yo soy Yorkin. Yo soy Daniela. Yo soy Fer. Y bienvenidos a otro vlog de Que lo repario. El día de hoy vamos a hacer un rally. Yo me voy a esconder en algún punto random de la Ciudad de México y tendrán que encontrarme. Primero que me encuentre, se lleva 20 mil pesos. En equipo. Me voy a esconder en un punto al azar. Puede ser en cualquier delegación, en cualquier punto de la Ciudad de México. Pero las reglas son las siguientes. Número uno, solo pueden moverse en transporte público. Pueden utilizar una app que se llama Rumbo, que les va trazando las rutas más fáciles para llegar en transporte público. Ok, ok. No se vale vehículo particular, aplicaciones de vehículos. ¿Cuáles están bien caras? ¿Cuáles están bien caras? No se te letras ni nada. Solo transporte público. Todo lo que venga en Rumbo. Todo lo que venga en Rumbo. Viene Metrobús, RTP, tren ligero, metro, cablebus, etc. Ok, eso es que te va a dar un buen Rumbo, ¿no? Así es un... Pueden pedir pistas. Cada pista que pidan son 2 mil pesos menos al premio. De esos 2 mil pesos, mil me los quedo yo. Soy un chingón, ¿cómo lo ven? Y mil se pasan para el que quede en segundo lugar. Pueden pedir dos pistas. Cada equipo va a elegir un libro. El libro les determinará su destino. A partir de que obtengan los tres libros, voy a dar como tres, dos, uno, banderas. Primer equipo en encontrarme en un lugar que no sea aquí en la oficina. ¡Encontré el rol! Voy a tardar unos minutos en irme. Y lleva 20 mil pesos. ¿Listos? Listo. ¿Algún equipo quiere elegir primero? Yo quiero el de Raisa, ¿verdad? Ah, quiero el del cerdo capitalista. Bueno, ¿cómo podemos abrir? Nos tocó este viejito. Venga, ustedes pueden valer de los seguidores si es necesario, lo que sea. Ok. Iniciamos en 3, 2, 1, ¡empezamos! Ay, viejito, viejito, ¿dónde estás, viejito? Vente, pues, vente. ¿Me lo abriendo? ¿Qué es eso? ¡Chinga tu madre, Robert! ¿Qué es lo que tiene? 449. El libro no tiene estas páginas. ¡Chinga de la madre! Vamos saliendo. Ok. ¡Chinga de la madre! ¡No, Dios mío! ¿La cineteca? Por eso sí entro al baño hace poco. Sí, dale. Y lo pensamos, güey. Date, date. Con cuidado, ¿no? Porque tampoco es a fuerzas. Sí, date, date. Graba. Voy a ver qué puedo. Sí, deducir. Vamos a checar las pistas. Sí que me baño una vez a la semana con Kleenex. Así que cállense. ¿Priki Plaza? Tal vez, güey. ¿Viene algo más ahí? No. ¡No, güey! Está muy random. O sea, este es el paquete, güey. En el baño. ¿Eh? En el baño, ¿crees? No hay página 449. Es que no hay página 449. No, mames. ¿Cómo crees que no hay página 449? La Chilindrina, Mario, Fulano, X. Yo pensé que era una pista distinta. Ok. Gloria Trevi, Adela Micha, La Chilindrina, no sé quién sea el otro, güey. Mario, un fulano, esta morra que no sé quién sea y Enrique Iglesias. Por fin salimos del estudio. Vamos a la aventura. Aquí viene el viejito. Estamos varados en la ciudad. No, no, no tengo algo en mi carro. A la verga, viejito. Vamos a tener que regresar. Ya nos están ganando todos de seguro. Nos tardamos un buen. Agarrar una mochila, buscar mi teléfono. ¿Qué salieron corriendo aquellos? Supongo que según ellos cuando encuentren la respuesta van a estar cerca de un transporte público. Sí, puede ser. A ver, please. Ya sé, son páginas. No sé, esto lo he visto en alguna película, pero sí, 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 sí. Es muy demorador esto. Creo que otro, sí, un lápiz. Apúrale, viejito, apúrale. Cámona. No tenemos ni idea de qué tenemos que hacer. Aquí tenemos unas pistas. Tenemos unos números aquí raros que la verdad no sabemos qué significan. Podrían ser coordenadas o no sé si sean páginas del libro. No sabemos, no sabemos. Es que me da miedo que solo sea para pendejarnos, ¿sabes? O sea, obvio significa algo. O sea, Ron no lo puso ahí de a gratis. Es que me da miedo ese güey. No confíes en ese güey. Es que además vienen desordenados, güey. Tenemos que sentarnos, güey. Y pensarle tantito. Veme diciendo la página. No, la página 37. Página 37, luego línea 2, 1, 2. Luego la palabra 8. Al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tocador. Tal vez sea... No, no, no. Estoy buscando coordenadas, güey. Es mi mejor tirada. Pero güey, coordenadas de todo. Todo esto. Sí, seguro son varios puntos. O sea, tenemos que ir en orden, según yo. Malditos. Míralos ahí decifrando cosas. Ok, chicos. Creo que ya descubrí. Bueno, descubrimos cómo resolver esto. Me dio Panteón Xoco. Entonces vamos a buscar en... Rumbo. Rumbo. Cómo llegar al Panteón Xoco. Le pones Panteón Xoco. De indicaciones de mi ubicación. 30 minutos. A ver, ¿dónde sale el transporte? Ok, caminemos al metro de San Antonio. Avenida Revolución Metro San Antonio. Ok, va. Pusimos los primeros números. Nos mandó el lugar, pero está lejísimo. Y si es eso, serían demasiados puntos a los que tendríamos que ir. Entonces no se va a dar. Pero a ver, espera, espera. Hay que ponerlos todos a ver si uno es la frikiplaza. Somos todos güeyes. Son páginas. ¿Qué opinas, mi Cris? No hemos salido. No, no hemos salido. Aquí estamos, miren, disfrutando. ¿Y en el metro nos hemos ido a parar? No. Pero mira, tengo la esperanza de que esos güeyes estén paraditos afuera del metro. Un transporte esperando que se les ocurra. Pero bueno, los mantendremos informados cuando tengamos el rumbo. Después de meditarlo un rato. Tenemos una idea. No sabemos si está correcta y si solo vayamos a perder el tiempo. Según nosotros, estas madres son páginas. Después, este es el párrafo. O palabras. No sabemos todavía. El párrafo o la palabra. A ver si nos da algo que tenga sentido. No tenemos otra pista. Otra podría ser sumarlos. Y a ver qué número nos da. Igual es un código postal, güey. Puede ser, ¿eh? Lo dije. Cineteca. El güey es suficientemente mamado. Es un mensaje. Cada letra. Solo que lo estaba leyendo mal no era la palabra. Era la letra. Es la página. Luego es la línea. El último número son las letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y se va a contarlo. Ahorita conté cine. Sí, sí, sí. Tiene todo que ver. Vamos a ir a una papelería a buscar un lápiz. A ver, para ayudarnos, para apoyarnos en un lápiz. Porque nosotros no trajimos nada. Los demás estarán así o también estarán sufriendo. O ya lo habrán resuelto. ¿Qué es el camino? Pero sí. ¿Qué nos queda mejor para llegar? No sé, tú traes a la ruta. ¿Qué nos marca que podemos tomar, güey? Son dos kilómetros, güey. Se está caminando, creo que. Es que lleguemos más rápido. Podemos tomar el metrobús hacia abajo. Aquí ya tenemos libreta de lápiz. Toda la actitud. Toda la energía. El viejito sumó todo a ver si nos da algo. No nos dio nada. No nos dio nada. Nos mandaba a Chicago. O sea, teníamos que llegar a Churubusco. Y de Churubusco nos pasamos a... A metro. A metro. Ok, según rumbo. La más rápida y la más barata. Ok, según rumbo nos vamos a tomar el metrobús. Y de ahí vamos a transbordar al metro. Que es la vía más rápida. Les seguimos informando. Según la app tenemos que llegar a metrobús. A donde está Manacar. Y de Manacar tomamos un... Tomamos un microbus. Yorki está escéptico de cómo vi con el resultado. A Chile sí. Pero es que no está concentrado. Está concentrado en discutir, no en ganar. Yo estoy concentrada en ganar. Porque soy muy buena para hacer certijos. Nada más que me tienen que dar. Ya siento que me sacaste del culo. Pero no, como no tengo algo mejor que decir. Pero es que tiene lógica. Me hubiera mandado a Casa de la Verga. Te diría, no, no tiene lógica. Pero sí tiene lógica. Si es que apurémosle, corramos para que lleguemos rápido. Supuestamente, Ron, son cuatro estaciones. Pero acabo de comer y no tengo condiciones. Pero bueno, nos vamos en el microbus a Manacar. Y de Manacar tomamos un algo que nos lleve a eso. Acabamos de hacer un descubrimiento. Esperemos que sí sea. El primero es la página. El segundo es el párrafo. El tercer número es el número de letras que hay que contar. Y ahorita llevamos la palabra a su mesa. Es la primera cosa que sale que tiene sentido. Y que no nos manda al Estado de México. Sígueles, sígueles, viejito. Que pinche viejo se quería a Escaposalgo. Oye, es que me gusta mucho allá, güey. Jake va a seguir haciendo en lo que esperamos a que pase el metro. Sal CineMex. No, no sé, sal. No podría ser. No podría ser, eh. Mejor sácalo ya. No lo habíamos pensado. Esto podría ser CineMex y no Cinepeca. Ok. Sí, sí, sí. Estamos emocionados. Creo que ya descubrimos una. Descubrimos algo, o sea. ¿A ti te hace sentido que sea esa? A mí me hace sentido porque la palabra que sacamos es su mesa. Entonces, solo hay un lugar que tú conoces. Que sale con eso, güey. Con eso centenario que está. Y tú conoces, güey. Y por ahí vivía, Ro. Ajá, por ahí vivía antes, entonces. En el camino voy a seguir resolviendo las letras, pero estoy casi seguro que se hace ya. Vamos a buscar la ruta más cercana. En la aplicación. En Rojac. En rumbo. Vamos también a ver cómo está el tráfico, ¿no? Para encontrar un buen rumbo, ¿no? Ok, vamos. ¿Tan lejos estamos? Según yo no estamos tan lejos. No, estamos a 2.9 kilómetros. Tenemos que tomar. Metrobús. Metrobús, línea 1. Sí, el metrobús que está por allá. Ya agarramos el RTP y de ahí ya caminamos un minuto. Vamos y lo recibo resolviendo. Tuvimos que tomar el metrobús. ¿Por qué? Pues rumbo nos dice que tenemos que tomar el metrobús. La primera pista fue Cineteca. O sea, era obvio. Sí, sí. Pero perdimos mucho tiempo buscando la primera pista. Entonces, vamos hacia la Cineteca a ver qué pasa. ¿Dónde estará oculta esa madre? Porque la pista que tenemos dice algo de Kleenex. ¿Tenemos que buscar algo en el pasillo de Kleenex o algo? Buscar algo por ahí. Al parecer, sí. ¿Habrá avisado a su mesa? Imagínate que agarran el paquete de Kleenex, güey, y nadie va a ver. Sí, no más. Puede ser, ¿no? Es muy arriesgado ese movimiento. O sea, llegamos y nos arrestan. Estamos avanzando. Según rumbo, estaremos, estaremos exactamente en 23 minutos. Suponiendo que te veas cuánto transportar, tal vez. Sí. Ya estamos en camino. Ron nos la pelaste, joder. No eres tan inteligente. No eres tan inteligente. Lo conseguimos. Lo logramos. Son estos güeyes que no nos vean. Que no nos vean, si no nos van a seguir. No sé si esos güeyes ya descubrieron la primera pista. Pero llegaron al mismo tiempo que nosotros. Está parado. Lo que me hace pensar que van a la Cineteca. Ok, llegamos a Río Chulubusco. Según la aplicación de rumbo, tenemos que tomar una RTP. Llegamos. ¿Cómo en qué será, Fer? 10 minutitos. Que vamos, vamos con prisa. Vamos un poco ansiosos, nerviosos. Pero lo logramos, perra. Primera pista resulta. Por ejemplo, ya están ahí ellos, ¿no? Sí. Sí, güey. Van hacia el mismo punto. Van hacia la Cineteca, güey. No, están pendejos. No saben hacia dónde van, güey. Igual que no nos vean. Es que si nos vamos todo está derecho. Llegamos a la universidad. Tenemos que salir por ahí. Según rumbo. Verga, no se ve nada. A la verga, no. ¿A dónde van? No sé, ustedes díganme. ¿Cuál le vamos al mismo lugar, dónde van? No lo sé, bro. Vamos camión. Como lo marcaba rumbo. Estaremos llegando allá en unos 5 minutos. Y ahí vamos a caminar a la Cineteca. Este camión nos deja exactamente en la esquina de la Cineteca. Amigos, tenemos una... Tenemos un problema. Una situación. A veces se está pegando con el camión. Repórtalo. Porque en la aplicación de rumbo. O sea, puedes marcar esto. Y aparentemente, pues, le dieron un ciclista. Entonces, se reporta dónde fue el ligero cable de bus. Hay muchas opciones. Digamos que tú tuvieras metro, metrobús, transporte colectivo. En este caso fue transporte colectivo. Y ya, especificas cuál fue el tema. Exacto. Se iba muy bien en nuestra resolución. Hasta que nos encontramos a York y a Daniel. Bueno, nuestros caminos se cruzan, pero... No sabemos si nuestros caminos se cruzan. Nos llevamos hacia el mismo lugar. A ver, nosotros sí que vamos al lugar correcto. No sé ustedes. Nos tomamos a este par de clientes en el camino. Torbándonos. Y a estar así como a su marca. Listo. Yo lo voy a agarrar a mí. A mí bien se abre la puerta a huevos. Sabotaje. Si me hubieras hecho caso, como ya te dije desde el principio, hubiéramos tardado menos. Hice caso, pero... No quisiste escribir. No tiene sentido y lo tachaste. Venimos en... ¿Cómo se llama esto? RTP. Bueno, ya lo paraste como el Expreso. Nos bajamos en esta parada, supuestamente yo. Y nos vemos. Espero que ganen. Buena suerte, chavos. Buenas. La neta, sí. No, es... No va a ganar que salgan ustedes. No ha llegado nadie. No, pues, van a... De momento que hayamos visto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? El del meme. Algo con Khan. ¿No hay una película de Khan? El libro. No me suena. Perdóname por estar leyendo. Estar leyendo Khan. Siento que es como una pista. Es lo único que se me ocurre. ¿Qué pasó? No. Las horas de las funciones de la película. Oye, también hay que cobrar, miquita. ¿A dónde está el panteón? Está allá, ¿no? Está allá. Allá, allá. Estamos llegando aquí al panteón. Los árboles tienen número. Pero puede ser que esto sea el número de un árbol. Vamos a buscar el árbol 449. Dice el señor York que no tiene coherencia a lo que estoy diciendo. Pero yo creo que sí. Así es que él va a buscar como por aquel lado. Y yo voy a buscar de este lado. Encontramos el árbol 449. Pues tiene que tener sentido con algo de acá. Entonces yo creo... Ah, sí, 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 sí. Dice Adela. Y esta persona, bueno, que está enterrada aquí, es Adela también. Esta dice... Bueno, esta es María Antonieta. Y este dice María. Dice Máximo. Y dice Máximo. Entonces la X apunta a esta tumba. No, no, no. Espérenme, déjenme ver si encuentro algo acá. Es un código QR. Entonces hay que armar el código QR y ahorita los veo. Cámara. ¿Voy a los programados, Ana? A los, sí. Nada más, un favor, mi amor. Tu cámara no me la vayas a usar en la parte de allá adentro. Ok. Así la voy a utilizar. Son jabones. ¿Qué jabones? ¿Los jabones? ¿De qué lado? Ah, mía, sí, es justo el jabón. Es el neutro. No, no hay nada. Tengo un problema. Mi celular no lo agarra. No sé qué está pasando. No sé, o sea, igual creo que es porque está chuequito. O sea, como lo estoy intentando armar en forma de rompecabezas. ¿Yo por qué? Bueno. ¿Qué anda, güey? Ya encontré la pista. Sí estaba. Ya encontré el árbol. El 449, vente para acá. Ah, ok, ok. ¿Y entonces sí está de tu lado? Sí, sí está de mi lado. Vente de este lado. Oye, no, 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 no. ¿Sabes qué? Tengo dos problemas. O sea, no me da el código, pero creo que es porque está chuequito. ¿Te puedes lanzar a comprar un diurex? Creo que hay unas farmacias aquí cerca. A ver si lo venden, ¿vale? Me acabo de marcar el Yorkie y me dijo, no te entendí nada. O sea, ¿de qué código me hablas? Solo lo mandé a comprar un diurex. Bueno, ¿qué creen? Ya agarró el código QR. Les voy a enseñar lo que me arrojó el código. Es esta imagen. Dice, mira bien, después busca los números naranja. Yorkie, contéste. Yorkie, se cancela, se cancela. Ya no compres el diurex, ya agarró. Me lanzó una imagen. Bueno, o sea, encontré un código QR, pero ya me lanzó una imagen. Y la imagen dice, mira bien, después busca los números naranja. Pero creo que de fondo trae la imagen de un fénix. De estos de los del Zodíaco. ¿Cómo se llama esto? De caballeros del Zodíaco. Ajá, de caballeros del Zodíaco. Entonces yo creo, no sé, no estoy tan segura. A menos que tú me digas lo contrario. Que creo que es óptica, Fénix, ¿no? A ver, voy para allá, veo la imagen y ya te confirmo bien. Vale, vale. Vale, ahí te veo, bye. Dice Yorkie que sí, es un fénix. Vamos a correr al metro para ver, pues, ¿qué encontramos allá? Ya preguntamos por el libro, lo tienen. Ya vimos el libro, no tenían nada de libro. Llegamos aquí, ya vimos los horarios, nada. Ya vimos a la sala donde proyectan una película con Adam Driver. Que sí está, ya. Ya checamos la reseña de esa madre, nada. Y ya preguntamos en taquilla, nada. Ya estamos buscando hasta en el basurero. Y ahí ya le cacharon el encuestador. Sí. Y hay que correr de la siguiente. Hay que correr de la siguiente, Carmen. Un chingado favor. Entonces, estamos muy atrapados en este punto, amigos. Según nosotros está en un jabón. A ver, vamos a ver. Compramos todos los que había porque no tenemos idea y no podíamos abrir los dedos. Aquí no hay nada. Nancy. A ver, nada, güey. Nos falta que alguien más haya comprado nuestra pista. Eso sería horrible, hermano. Tampoco hay nada. Lo bueno es que tenemos jabón para varios meses. Sí, ¿no? Aquí creo que tampoco hay nada, güey. No mames, no va a haber nada. No, ¿por qué, güey? No hay nada, güey. Compramos un chingo de jabón, güey. Son tontos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es decir que no nos dejaron ojear el libro. Era, ¿lo compras o lo compras? Libro carísimo que ninguno de nosotros le iba a ir en su vida. Segunda cosa, nos iba a vender el que no es. O sea, tuvimos que decirle que había algo dentro del libro y comprar el libro. Por poco, y nos hace comprar dos libros. Entonces, estamos armando el rompecabezas del QR. Aparentemente, alguien se compró el jabón donde venía la pista. Entonces, le dijimos a Ron y no nos dijo nada, pero nos respondió con un link que nos mandaba a un rompecabezas. Ya resuelto, el rompecabezas nos mandó a esta imagen. Se mira bien, después busca los números verdes. La verdad, no tenemos ni idea de a dónde ir, pero lo que pensamos es que quizás se refiera a Opticas Fénix por el mira a bien y porque el caballero del Zodíaco desembocado es Fénix. Entonces, es lo único que tenemos, no tenemos más. Vámonos. Vámonos. Fuga. Nos acabamos de tapar a Jake. Espérame, se me está cayendo todo. Aguántame. Hola, Jakecito. Adiós, Jakecito. Adiós. Bye. Adiós, pues tenemos la otra pista. Creemos que tenemos la otra pista. Que sería Fénix. Ajá. O sea, es Iki de Fénix. Eso ya es un hecho. Entonces, lo único. Lo único güey obsesionado que conozco con Iki de Fénix, que conocemos todos en común en qué parió, es nuestro amigo Fénix de Opticas Fénix. Estamos viendo que la app nos arroja algunas opciones que van todas en transporte público. Es que nos vayamos de aquí a Zapata, o sea, caminándonos, hacemos 15 minutos a Zapata. De Zapata agarrar todo derecho a Hidalgo, transbordar al Hidalgo de la línea azul y bajar a Sao Calo. Creo que es la opción más viable. Y pues nada, les vamos platicando ahorita en el camino. Checa el tráfico. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Estamos hasta el sur de la ciudad de Iópicas Fénix. Está en el centro. Según esto, no hay tanto tráfico todavía. Hay uno que otro accidente por allá. Pero no vamos para el rumbo que haya accidentes, entonces... Tenemos el camino libre. Algo está. Perfecto, perfecto. ¿Cómo crees que vayan los demás? Ahí bien adelantados, güey. Yo en mi vida he visto a los caballeros del Zodiaco, hermano. Estamos todos mancos. Que no... Ajá. Algo que topemos todos. Esto lo resolvimos gracias a que lo subimos a Historias. Si eres una de esas personas que nos ayudó en Historias, muchísimas gracias. Esperemos que ganemos y pues que te podamos invitar unos tacos, aunque sea. La pista decidió ir a bien y podrás ver los números naranja. Y era un Fénix en Blur. ¿A quién conocemos que le digan Fénix? Que trabaje en una óptica. Óptica Fénix. Óptica Fénix. Tenemos que ir ahí para poder ver bien y ver los números naranjas que trae la pista. Digo, esto es un acto de fe igual y la pista estaba en el panteón y ya nos la pelamos. Vamos a ver si nos dan otra pista, otros lentes. La aplicación nos mandó dos rutas. La otra era de 52 minutos y la otra era como de 50 minutos. Decidimos tomar la de 50 minutos, pero era caminar al metro 11 minutos. Pero decidimos correr y creo que lo hicimos como en 8. Así es que supuestamente yo ya le bajamos unos minutos. Esperando, esperando el RTP mientras todos nos van ganando. Ya me cansé, güey, ya me cansé. Ya estamos en el metro, vamos hacia el centro como marca rumbo. Podemos seguir toda la línea verde hacia arriba. ¿Derección indios verde, seguro? Sí, seguro. Ahora vamos a transbordar a Tasqueño. ¿Creemos que nuestra suposición de que es en óptica Fénix sea verdad? Sí, sí, si no. Si no, ya no es por lentes. No viene el camión, güey. No viene, no viene, no viene. Amigos, tuvimos un pequeño pedo. El metro se paró. Crisán se bajó, yo no me pude bajar. Y nos tuvimos que separar. Quedamos a vernos en la siguiente. Pinche mal a hacerte. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está. Tenemos Esperanza todavía. No, la neta no, ya perdimos, ya perdimos. No vamos, güey. Pero vamos a intentarlo, vamos a seguir jugando. Esperanza muere al final. Ay, asentaditos, viejito. Estamos llegando a la edificación. Corrimos un montón y resulta que el elevador no está funcionando hoy. No tenemos ni idea de qué vamos a encontrar acá. Pues hay que buscar algo con naranja, pero estamos buscando algo que tenga números naranja. Porque aquí hay uno. Lo primero que hicimos fue buscar acá, pero pues no encontramos nada. Así que sí, vamos a buscar. No encontramos los números. Hemos encontrado aproximadamente seis y no tiene congruencia, no tiene coherencia. Pensamos que tiene algo que ver con esto. Estamos intentando resolver el acertijo. No me tomó tiempo. El metro no me dejó bajar, güey. No sé. ¿Mandé? Dijeron que no iba a ver este aficio en esta. ¿En esta? En la siguiente. En la siguiente. Ok. Yo igual me iba a bajar ahí ya. Sí, valió. Ok. Ok, tengo que esperar aquí a Cris porque aquí sí no sé qué pedo. Eso se acaba de complicar muy pedo. Hemos encontrado en total nueve números. Tiene como, pues como que va en degradado, de menos a más. Yorky dice que es un número de teléfono. Creo que sí es un número de teléfono, pero no encontramos el otro número. Bueno, ya buscamos por todo. Llevamos 30 minutos aquí y no encontramos. Yorky está probando con todos los números que nos faltan aquí. Yo sigo buscando el número. Yorky está afuera intentando como hablar a todos los teléfonos. 551, 552, 553. Y alguien nos da una pista. Ya le metieron la madre como tres veces a Yorky por estar marcando números que no tienen nada que ver. Y ahorita que encontremos, pues ya vemos si si era un teléfono o estamos bien tontos. Porque esa cosa de allá, donde había números y letras, no nos funcionó. Subimos al trolebus, pero no hacía parada en donde teníamos que bajar. Nos bajamos como tres kilómetros adelante. Caminar. Estamos caminando de regreso, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Es la mala suerte, hermano. Yo no sé dónde estoy, güey. No sé, déjame subir y ahorita te digo qué pedo. Ya voy de regreso, me tuve que regresar en la misma estación porque estaba más cerca donde Chris se bajó. Y ya le dije que lo reporte en la app. Él se va a adelantar ahorita a Optical Phoenix a buscar la pista. Y pues yo voy a llegar ahorita a correr. Chicos que caminan. Puente. En los puentes. A punto de ser asaltados. A punto de ser asaltados. Cuando llegamos a la primera locación, llegó un güey y nos dijo. ¿A poco, a poco grabando tanto? Ya, pues, corrimos. Según yo el bro, todavía te pregunto. Ya para empezar a paltocear como. ¿Es tuya, güey? Sí, o sea, ni preguntamos, nos cruzamos. Yo creo que te iba a flecar la de, a ver, préstamela, quiero verla. A ver, préstame pa' la orquesta. Lo bonito es que tenemos salud, ¿no? Estamos vivos. Esperemos que no nos asalten esta vez. Miren, ese camión iba para Hermita. Ahora ya perdimos uno. Ahorita les enseñamos ya que estemos por allá. Pasa algo bonito o chistoso. Lo grabamos. O horrible, lo grabamos. El sitio salió del otro lado. Yo, la verdad, no conozco el centro. Estoy muy atestado. Al parecer, esta sí era la opción más rápida. Vamos a dar más vuelta. Tal vez, no sé. Ahorita les cuento cuando llegue con Cris. Estamos cansados. Por fin estamos en el metro. Fue una larga caminata por la ciudad de México. Hemos llegado al metro Hermita, ¿no? Vamos a terminar la carrera, aunque sea. Por orgullo nuestro, viejo. Por orgullo, sí. ¿Qué pasó? ¿Me podemos llegar a buscar con todos los... ¿Me podemos buscar las letras azules? Ahí están estos dos. Tenemos que buscar las letras azules. ¿Ya encontramos el número? No sabemos cuántos son. Pero, pues ahí vamos, ¿no? Nos tuvimos que salir. Esta óptica Fénix nos tuvimos que salir porque acaba de llegar el siguiente grupo. Entonces es que estamos como en el pasillo intentando descubrir. Vamos a dirección Tasqueña. Nunca me ha tocado un metro. Yo estoy confesionado. ¿Qué entiendes? Que se va a dirección Tasqueña. Hay que aprovechar el momento y ver el lado positivo, ¿no? Así es, entonces. Estamos... Ya encaminando. Si quieres saber algo de Hermita, aquí estamos. La vida batallando aquí. Y al final Jake llegó a la conclusión de que es el patrón de colores a más intenso. Sí, 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 sí. Hola, ¿quién habla? ¿Quién te habla? ¿Tiene alguna pista? No. No, 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 tiene. La pista es Tren Ligero y Chotepingo. Tren Ligero y Chotepingo. Esa es la pista. Chotepingo. Ok, muchas gracias. Tren Ligero y Chotepingo. Gracias. Ok, vámonos. La ruta nos mandó Tren Ligero en Zahualpilles. La pista. Y ya la ruta nos mandó por acá. Nos decía el Zócalo que era la más cercana, pero aquí te dice incidente y suspensión de servicio. Está cerrada. Entonces tomamos la alterna que es Yende. Allende. Exactamente. Y vamos hasta General Anaya. Y ahí vamos a empezar el... Camina hace un minuto, luego hacia un camión. Que vaya hacia la gasolina de la Alfa. Ya checamos la app de rumbo. Nos marca dos rutas. Una, tren ligero. No. Una, irnos en el metro todo derecho hasta Tasqueña y agarrar el tren ligero. La otra es irnos por el tralegus todo derecho hasta abajo y llegando casi a la altura de Tasqueña. Entonces vamos a ver cuál es la que más nos conviene ahorita llegando. Les aviso. El metro está cerrado. A punto de llegar. Apenas la segunda. Ya es bien tarde. Desde que descubrimos la primera pista hasta esta pasaron yo creo que... Dos, tres horas. Tres horas, sí. Los demás de hecho yo creo que ya ganaron. Sí, la estación donde teníamos que bajar no funcionaba. No funcionaba. Nos bajamos una estación. Nos tuvimos que bajar una estación después y caminar. Sí, no grabamos eso porque nos daba, no sé. No estábamos en un lugar agradable. Entonces nos daba un poquito de miedo, pero ya llegamos. Ya estamos llegando. Míralo. Ahí vienen esos güey. Adiós. Van tardísimo, mi gente. Súper tarde. Tomar la línea azul hasta Tasqueña y de Tasqueña el tren ligero. Creo que es lo más rápido porque si no va a ser mucho desmadre. Entonces ahorita que vayamos en camino les aviso. Por fin estamos en Optical Fenix. Después de tanto tiempo. Vamos Orlando, busca. Ay, no, no me da cosa mover. Hijo de su madre. Orlando encontró uno más. ¿Cuántos son? No tengo idea. 5 a 7, 7 a 5. Vamos a Tasqueña. La pista, como bien les dijimos, era un tren ligero. Chotepingo. Daniel y York ya nos llevan un poco de ventaja. Orlando y Fer están perdidos. Ron ya mandó la Wicca. Así que solo vamos por la anécdota. Solo vamos por la anécdota. Ya creo que ya llegaron los demás. Así que bueno. Lo único que tenemos es que el transporte les falla a todos menos a nosotros y lleguemos. Eso sería épico. Sería épico. Sería un milagro navideño. Encontramos como cinco números. Ojalá Daniel y Yorki se hayan caído a los días. Ayudad y arrega Yorki. Sí, se hayan confundido lo que es Tres Cerqueros y Carretera Puebla. Carretera Puebla. Rumbo dice que solo tenemos que caminar, transbordar al tren ligero. Vamos a ir en trolebus porque según esto era la ruta más rápida. Ahí en contraflujo. Esperemos que todo salga bien y que todos lleguen más tarde que nosotros. Rumbo nos va a escoger una mascota. Nosotros escogimos el apolote. Eso, grande apolote. Grande rumbo. Y sí, sí nos trajo al tren ligero. Sí, de aquí ya está Xotepingo, que son cuatro estaciones. No son tantas y seguramente sus güeyes ya llegaron. No nos dieron otra pista, solo tren ligero Xotepingo. Ya nos vamos a la otra pista, esta no es Agualpili. Y pues vamos a checar, estamos checando si hay tráfico. Hay un poquito. Lo bueno es que nos está avisando que por ejemplo aquí la ruta más rápida es de 42 minutos. Hay dos incidentes. Pero pues ya vamos avisados, ¿no viejito? Sí, ya vamos avisados. Ya vamos avisados de que cuánto tiempo es. Queremos llegar a tiempo, ¿no? Vamos allá. Vamos, vamos. Hola. ¿Eso es bueno? ¿Todo? ¿Todo es por teléfono? Tenemos que hacer esa suma. La chica se fue. Ahí está. Pero bueno, vamos a intentar resolver esto y ahorita les aviso que vamos. Yorki y Daniela llegaron a la siguiente locación desde hace media hora. Quizá un poco más porque esto no es actualizado. Nosotros aquí, güey. Nosotros aquí esperando. En este momento, Dani y Yorki ya llegaron al hotel y están resolviendo los acertijos para abrir la caja fuerte y terminar la última pista para la última base. Entonces yo ya me tengo que mover de aquí, pero no me pueden ver. Estoy en otra parte dentro del hotel. Nos encontramos en el hotel una caja fuerte con una memoria adentro que decía ábreme. Y lo único que trae es esto. Es un blog de notas que dice en el reloj, así 9, 22 minutos, 42 segundos. Y menos 99, 10 minutos, 40 segundos. Lo que yo podría creer es que son coordenadas. Lo del reloj, pues no tengo ni idea. Ok, si ponemos las coordenadas, nos marca Parque Hundido. Y me parece que ahí hay un reloj, creo. Pero ya vamos para la ubicación final, que ya la descubrimos. Vámonos. Tenemos una llave de hotel, de ese hotel, Real del Sur. Obviamente la app nos dice que lo más rápido es caminar o tomar un camión aquí. ¿Qué tanto? Es en la esquina. Vamos, caminando. Entonces estamos checando la aplicación porque nos mandó a Parque Hundido. Ahorita regresamos al tren ligero porque estábamos súper cerca del tren ligero. Nos marca. El metro tiene una retención. Vamos a ir del tren ligero a Tasqueños. Nos marca a Tasqueños. Luego a la línea 12. Luego este es el expreso. Y luego agarrar el metrobús. Pues llegaríamos a la base. Hay que buscar aquí. Ay, está la cárcel. Güey, mínimo, me voy a ir ahora a comer un palo. Al malito. Un palito. Oche, güey, ya la es perdida. No, pero sin existir al baño. Encontramos el siguiente acertijo. ¿Qué es este? Uno rosa, dos blanco, tres verde, cuatro transparente, cinco círculo. Vamos, viejito. Tenemos esperanza. Por acá. De por acá se entra. Vamos, Rucaylo. Vamos, vamos. Tienes tu tarjetita, güey. Ah, sí, a ver. La tarjeta, maldita sea. No me digas eso. No más mala suerte, por favor. Dirección Xochimilco. Víjito, ya todo cansado. Ya tomamos el... Hay un poco de tráfico. Sí, hay un poquito de tráfico. También lo estoy sudando, ven. No manches, no sé cuánto más va a durar esto, pero 40 mil, entonces el parque unido es mucho. No manches, están muy cansados también en tráfico. En la ciudad de México. Ahí está, aquí está, aquí está. Espera, güey, pero tiré la envoltura del hombro. ¡Venga, acá, 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 acá! ¿Envoltura? Sí, sí, sí. Rosa, ocho. Rosa, este es tres, ¿no? Sí. Verde. Nueve, nueve, nueve. ¿Gato? ¿Este? Sí. Vete de aquí. ¡Vete de aquí! Nunca había estado tan pegado a Orlando en mi vida, ni yo, pero se disfruta. Digo, ¿qué? Bueno, a Pocatépetl ya me suena más la civilización, ¿estás de acuerdo? Estábamos sin casa. Civilización. Creo que bajamos en la siguiente parada para hacer un transborde con otro trolebus, que nos va a llevar ya como más cerca de Parque Unido. Punto final, espero yo. Punto final, espero yo, porque es bien tarde. Orlando, ¿y ahora qué? No sé, hermano, solo vi que teníamos que llegar. ¿Qué hacíamos? Vieron que abrimos la caja fuerte, estaba en la USB, nos fuimos, venimos a un cyber, encontramos estos números. ¿No se alcanzan a ver? Vamos a ver qué chingados significa y de ahí ya es la última parada. Estoy cansada, cansada de lo que les decía, acabamos de hacer el transborde del trolebus. Estoy a punto de bajarme a comer unos tacos porque me muero de hambre. Espero que la parada ya esté ron con comida. Estamos aquí, tenemos la prioridad de que puede ser Parque Unido, entonces también vamos a experimentar. Entonces ya estamos en el tren ligero, según yo, bueno, esta va a estar más larga. O sea, les iremos contando ahí. No creo que pueda sacar la cámara porque va a estar hasta el culo, pero... Pues les avisamos. Ahí está el hombre de amarillo. Sí, garacitos, ganaron. Es todo lo que tengo que decir. Fracasamos, viejito. Fracasamos, pero nos divertimos conociendo la ciudad. Sí, nos divertimos conociendo la ciudad. Un poco de contexto, Ron nos mandó una nota de voz diciendo que ya le están despedidos. Sí, que nos fuéramos a Parque Unido. Bueno, pues ya, qué triste. Estoy aguitado un poco. No me agüita que estoy acá, me agüita que tengo que ir para allá. Tenemos que ir para allá. Ah, no, no, ven. Bueno, amigos, nos acaban de informar que York y Daniela llegaron en primer lugar. El último punto era Parque Unido. Ni modo, amigos, estamos muy cansados, no se logramos. Vamos de regreso a encontrarnos con los demás. ¿Qué te dije a mi...? Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿En segundo lugar? ¿Qué pasó? Allá van los otros días. A mí me están llegando al punto. No cuenta como segundo porque no llegaron al otro base. ¿Cuál otra base? A la última. Pues el tren ligero. Pues bueno, en esta ocasión ganaron el equipo de Dani y Yorkie. Ellos se llevan el total de 20 mil pesos para repartirse entre ellos dos. En segundo lugar queda el equipo de Chris y Jake que llegaron hasta el hotel. De hecho, terminaron todo, solamente tras de Dani y Yorkie. Y en tercer lugar, el viejito y el perro. Y el humor no faltó, güey. El humor no faltó. Casi nos asalta. Sí, casi le quitan la cámara a este güey. Se lo acercó, güey. Ah, qué bonita cámara. Pero cuando iba a valer madre, es como... ¿Es tuya? A ver. Le dije a Ferber. Nos pusamos la calle, sí. Güey, ¿podemos poner que renunciamos, güey? Que nos retimos. Sí, podrían. Maldita sea, güey. Y bueno, hasta aquí el vlog de esta semana. Si les gustó, denle like, comenten y síganos en nuestras redes sociales. Aquí están las redes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!